¿Y qué opina usted de esto? La policía se enfocará en revisar más a los motociclistas con bolsos de entrega de comida express debido a la gran cantidad de incidentes que protagonizan falsos repartidores como asaltos, incluso sicariato. El caso más reciente ocurrió en Cartago, cuando un presunto repartidor de comida express observó un retén policial, intentó devolverse, pero la pericia de los oficiales los hizo seguirlo. La sorpresa fue que dentro del bolso llevaba un cargamento de droga importante. El sospechoso fue detenido y ahora cumplirá medidas cautelares. Situaciones como estas son las que la policía ahora les pone más atención, incluso anuncian más operativos en donde uno de los objetivos principales son los repartidores de comida express. El tema de estos repartidores de comida se ha vuelto un problema, hay que aceptarlo, porque muchos, no todos, pero algunas organizaciones delictivas aprovechan de esta facilidad de pasar de alguna manera desapercibido para perpetrar acciones delictivas. En controles policiales se han ubicado gente que no está repartiendo comida necesariamente, sino que simplemente lo utiliza como una mampara y son distribuidores de drogas, portan armas de fuego, se han dado situaciones incluso de sicariato de personas que aparentemente era un repartidor de comida. O sea, hay mucha gente que está trabajando honestamente, pero también hay que reconocer que un porcentaje de estos grupos está valiéndose de esta condición. Otro caso de actividad delincuencial se dio en Villas de Allarco, con el aparente asalto a un puesto de lotería y en donde también el sospechoso utilizaba un bolso de delivery. Para las autoridades, los sospechosos buscan pasar desapercibidos. En algunos casos podríamos estar efectivamente frente a personas que se dedican a este tipo de servicio de entrega de comidas a domicilio, de algún otro producto, y además de esto también podrían en algunos casos funcionar como un distractor. Sin embargo, hay que tener muy claro y muy presente que el adquirir este bolso representa un costo para estas personas y no lo van a adquirir si ellos no reciben algún beneficio. Entonces, muy probablemente sean personas que la mitad de su tiempo se dedican a un negocio quizás informal dentro de lo que cabe todavía a la legislación nacional, como es el tema de delivery por tema de comidas y demás. Cada vez más los operativos se concentrarán en revisar este tipo de bolsos y principalmente el abordaje a motociclistas.